¿Cómo consumiremos los alimentos en el futuro? Nos llegarán volando hasta nuestras casas gracias a la utilización de drones. No nos preocuparemos de cocinar, los robots lo harán por nosotros. Los superalimentos estarán más presentes en nuestra dieta. Y con solo pulsar un botón podremos imprimir nuestra comida, aunque gran parte de ella será fabricada directamente en los laboratorios. Los edificios se transformarán en invernaderos, donde cultivaremos nuestras verduras. Apostaremos aún más por la agricultura de proximidad. El agricultor recibirá un pago más directo, ya que se eliminarán los intermediarios. Todos tendremos nuestro propio huerto en casa. Reduciremos los alimentos más cerca. Y así reduciremos el impacto del transporte, el envasado y la distribución. Pero para eso tendremos que esperar. ¡Gracias!